Hola chicos, bienvenidos a la mujer en lista de chat. Yo soy Quería Encontrarse con Hazalcaya por última vez. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse en nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. En la atmósfera magica de Estambul llegó el momento de la despedida de la sincera amistad de los nombres famosos. Hazalcaya. El duro que ha compartido proyectos juntos durante muchos años y ha logrado una gran sintonía frente a las cámaras. Se unía para un encuentro especial. Antes de poner fines su larga amistad con Chateluzoy, conmovió sus fans a él pedirles reunirse una vez con Hazalcaya y su hijo. El encuentro íntimo entre ambos reveló los recuerdos que compartieron en el pasado y el anhelo que se siguió. Después de muchos años de amistad, la decisión de Chateluzoy, Hazalcaya de conocerse, causa su sorpresa en el mundo de las revistas. Sin embargo, se afirma que el duro decidió centrarse en nuevos periodos de sus carreras y dedicar más tiempo en su vida probada. Durante el encuentro, el duro encuentra un ambiente nostálgico, recordando divertidos recuerdos en forma de proyectos y sets que realizaron juntos. Sin embargo, como toda la buena llena y su fin, este encuentro enunció la transición en una nueva fase de amistad. Los fanáticos de Chateluzoy, Hazalcaya, esperan ansiosamente los proyectos futuros del duro y los nuevos pasos en sus carreras después de esta reunión. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.